El calor es insoportable. El calor es intenso, lo vivo y lo sufro desde que nací, pero se vive. Es demasiado sofocante, te sientes mal, te sientes de caída, te sientes de todo porque es demasiado calor. Te da la sensación de que te estás cocinando todo el tiempo cuando hay mucho calor. Para algunos, muy alegres porque se van para la playa y otros no les gusta porque suda mucho, el calor es muy pegajoso. En relación al estado térmico del individuo, indiscutiblemente el clima juega un rol fundamental, ya que la acción integrada de las variables climáticas, dígase temperatura, humedad, velocidad del viento, radiación solar, unidos a factores no climáticos como pueden ser el sexo, la edad, el metabolismo. Van a generar un amplio espectro de sensaciones térmicas en las personas. Cuando el cerebro humano trabaja adecuadamente entre los 35 y los 40 grados centígrados, por debajo o por encima de esas temperaturas, el organismo necesita empezar a hacer una serie de ajustes para compensar el exceso de calor. Y es ahí donde pueden empezar a aparecer los primeros síntomas, los primeros malestares. Este mismo sobreesfuerzo del organismo que te comentaba, hace que haya una predisposición a la irritabilidad, a una tendencia a tener conductas agresivas. O sea, en general el cuadro que presenta una persona que está sometida a calor excesivo es un cuadro muy parecido al cuadro, un cuadro ansioso. Y creo que incide mucho en el estado de ánimo, porque sobre todo tiende mucho a irritarlo. A mí por lo menos me irrita mucho el tema del calor. Eso es insoportable, malos olores, la gente se altera, la gente discute, se quiere enfajar, insoportable. Yo me he bajado de la guagua. A la hora de salir del entrenamiento y entonces llegar a la calle, encontrarme con esta situación del transporte, del calor, que no pasa nada, que llego, me voy atormentando y cuando me ir a ver me provoca un pequeño estrés y sin querer la cojo con cualquiera, producto a tanto el cambio climático y el calor que hace en la calle. Hola, ¿qué tal mis amigos? Echémosle un vistazo al estado del tiempo. El día será caluroso con temperaturas máximas. En el entorno de 32, 34 grados Celsius en casi todo el territorio nacional. En resumen, para el día de hoy, muchísimo calor. Este es el tiempo. Les deseo que os pasen una noche muy feliz. Y hasta mañana. Muchas veces cuando llego a casa me tiro un poco de agua fría. Luego en la noche voy a ir al malecón con mi esposa, mi familia, a refrescar un poco hasta que se vaya un poco ese calor y ya, así. Se van pasando los meses hasta que refresca un poco. El calor yo lo siento únicamente en la cabeza. Yo no sudo el cuerpo, yo nada que sudo la cabeza. Bueno, en el caso muy en particular que tengo un poco de sobrepeso, pues se me unen los factores predisponentes de la obesidad a las altas temperaturas. Tuve una mala experiencia cuando estaba estudiando, que estaba mucho más fuerte todavía. Y tuve prácticamente un golpe de calor que estuve casi al desmayando porque estaba deshidratado. Y entonces cuando uno tiene un volumen de masa corporal que es importante, pues eso es un detrimento a la hora de trabajar en una cocina. Bueno, existe relación entre las enfermedades cardiovasculares y los cambios de temperaturas. Todos los años las olas de altas temperaturas en Europa y en los países pobres es causa de muerte de muchos pacientes que pueden morir por falta de volumen en el organismo, o sea, falta del volumen sanguíneo, del volumen de los elementos líquidos que están en el organismo, que nutren al organismo y puede provocar la muerte. Pero también puede provocar la muerte por asfixia. Hasta el momento, en mi experiencia durante tantos años, tratando pacientes con enfermedades cardiovasculares, sí he visto el alza de los infartos cardíacos y los trombomolismos pulmonares que son parte de las enfermedades cardiovasculares en los meses de julio y agosto. Cada año que pasa, la sensación térmica de más calor la sentimos nosotros y hasta cierto punto puede ser por el cambio climático o por una sensación psicológica de que cada año sentimos que hay más calor. Entonces, el calor también nos afecta no solo a los cocineros, nos afecta socialmente porque incluso en la calle la gente está más alterada cuando hay calor. Y entonces, es un factor de riesgo que no es solo un factor profesional, sino que se vuelve hasta un factor social. Porque, imagínense a las 2 de la tarde, en un transporte público aquí, la gente que está con el calor. Unos que salieron del trabajo, otros que van a trabajar. Y entonces, es muy fuerte la situación esta del calor. Unos que salieron del trabajo, otros que van a trabajar. Unos que salieron del trabajo. Unos que salieron del trabajo.